El mejor deportista de la provincia de Holguín en activo, el tirador Leuris Pupo Requejo, será nuevamente el abanderado de la comitiva de este territorio nororiental, aún sin oficializarse, rumbo a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, programados del 20 de octubre al 5 de noviembre. A esa cercana Lid Cuatrenal, Pupo acudirá a una de las tantas batallas competitivas, con el aval de acumular dos medallas de oro y una de plata en seis participaciones anteriores. Su debut en Juegos Panamericanos tuvo lugar en Winnipeg, Canadá, en 1999. Allí, con apenas un año lidiando en eventos internacionales, se ubicó en un meritorio quinto lugar. Cuatro años más tarde, en Santo Domingo 2003, Leuris se proclamó campeón por primera vez en Juegos Panamericanos, con 668.8 puntos. Ese título lo repitió en Río de Janeiro, Brasil, en 2007, al totalizar 784 unidades, su mejor desempeño en la historia de los Juegos. La cita multideportiva de Guadalajara, México, en 2011, resultó la peor incursión del tirador holguinero al situarse en el decimoprimer escaño. Ya en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015, ocupó el quinto puesto, y en Lima, Perú, en 2019, consiguió la medalla de plata, solo superado por su compañero de equipo, Jorge Félix Álvarez. Leuris Pupo Requejo, medallista de oro y plata olímpico, constituirá, sin dudas, una de las figuras icónicas de Cuba en los Juegos Deportivos Panamericanos de Chile, lead a la cual acudirá por séptima ocasión. En Santiago, Pupo Requejo, con un cuarto de siglo compitiendo al más alto nivel, se visualiza como uno de los tiradores con grandes opciones de subir al podio. Su pueblo seguirá cada uno de sus certeros disparos. Vladimir Marrero, Deportes Telecristal.